Muy bien, vamos a continuar esta partecita para culminar y no quede nada en pendiente de lo que corresponde al ejercicio de tu texto sobre geometría analítica. A ver, estábamos viendo sobre los cuadrantes y a su vez los puntos. Recuerden, por favor, la primera, el primer numerito corresponde al eje X, lo que significa todos los números que se encuentran en la parte horizontal. Y el segundo numerito corresponde a los números que se encuentran en la parte vertical. ¿Ya? Esa indicación lo hago porque estoy viendo errores en el trabajo. A ver, tenemos aquí, te indica que este es el eje X y te indica que aquí tengo el eje Y. Lo que significa que 3, ¿a quién pertenece? ¿Al X o al Y? Al X. Al X. Al X. Ahí está. Y por consiguiente, el menos 7 a Y. Entonces, si yo voy a dar aquí el par ordenado, el punto P, ¿quiénes conformarían al punto P si dice que primero es X y después es Y? 3. 3. 3 menos 7. 3 menos 7. Ahora, ¿qué me pide? Calcula A. A me dice que es igual a 2X. ¿A quién voy a tomar? ¿Al 3 o al menos 7? Al X. Al 3. Al 3. Al 3. El E. Tenía 2X, que es igual a 2 por 3, que es igual a 6. ¿Ah? Entonces, tengo que observar bien. Primero son las X. Ahora, si tienes AB, primero es la A y después es la B. Tienes MN, primero es la M y después es la L. Ahora, si es que tu ejercicio te menciona otro orden, ahí es distinto. Pero normalmente es secuencial. Aquí, obtenemos. Mira, observa. ¿Quién está en la X? ¿El M o el N? M. M. Aquí está M. Entonces, primero ubico a la X. La X es M. Si primero es X, entonces M ¿cuánto vale? 3 menos 3. Menos 3, porque primero es el que está en la X. Primero es el que está en la X. Luego, obviamente, el que está acompañándoles será M. Y piden calcular M más N. Ahora, si te das cuenta, este punto, ¿en qué cuadrante está? Los dos son negativos. ¿En qué cuadrante está? En el cuadrante 3. En el cuadrante 3. Cuando los dos son negativos, está en el cuadrante 3. Ahora, si los dos son negativos, me piden sumar. Suma de signos iguales. Signos iguales. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto me sale? 11 menos 11. Menos 11. Menos 11. Se respeta su signo. Menos 11. ¿Ya? Menos 11. Ya lo notaste, ¿cierto? Sí, mis. Creo que están ahí paralizados. No sé si mi máquina se ha congelado. Pero están jugando. Están jugando congelado. O que están ahí inmóviles, que no me escriben nada. Ya está, mis. Listo. Siguiente. Número 9. En la 9. En la número 9. Calcule A más B. Primero recuerda que veo. ¿Quién está en la X? 4. 4. Ahí está. En la línea horizontal está el 4. Ahí está bien puesto. Que corresponde entonces a la letra A. Y en el Y, por consiguiente, está el menos 2 que corresponde a B. ¿Quién será aquí mi par ordenado? Meredi. 4,2. Si A vale 4 y B vale menos 2. ¿Cuál sería el par ordenado? Está pensando. David, ¿cuánto sería el par ordenado? A valdría 4 y B menos 2. 4 menos 2. Me pide A más B. Cuando hay un signo, respeto el signo. Sería A más B. ¿Quién es? A vale 4. B menos 2. ¿Cuánto es? 2. 2. Lo rey, no veo, no te veo. Yo asumo que no estás. Cuento 3. Camarita no está prendida. Lo pongo a sala de espera. 1. 2. ¿No tenías que sumar? Claro, pero aquí está con el signo negativo. Entonces, cuando está el signo negativo, se respeta el signo negativo. ¿Ah? Y 3. Lo rey no va a prender cámara, ¿no? ¿No? No me va a avisar, no va a abrir. Está en otras cositas, está ocupadita seguro. Ya está. Número 10. A ver, 10. ¿Quién será A? ¿El menos 6 o el 2? Menos 6. Por ahí escuché un 2. ¿Quién será A? ¿Menos 6 o el 2? Menos 6. ¿2, mis? Menos 6. Con firmeza. No me digas con miedo. Menos 6, mis. Menos 6. Porque recuerda que el primero es el X. Hasta el cansancio voy a decirte que el primero es el X. Y en el X, ¿quién está? Está el 6. Menos 6. Y en el Y, el segundo es el Y. El segundo, ¿quién está en el Y? 2. 2. Entonces, ese es A y él es B. Para ordenado sería menos 6, 2. Menos 6, 2. Me piden A menos B. Si A vale menos 6. Lo respeto a su signo. Y B vale 2, simplemente sería menos 6 menos 2. ¿Cuánto es menos 6 menos 2? Menos 8. Menos 8. ¿Cómo que menos 4? Menos 8. Signos iguales se suman. Signos iguales se suman. Ya está, mis. Ya está, mis. Listo. El siguiente es igual. El siguiente es igual, sí. El que ha revisado su texto se da cuenta que el siguiente en la 11 es lo mismo. Así que simplemente lo vamos a colocar. Ahí está. Solamente lo hemos colocado porque es igualito. No le cambiaron ni el número ni nada. En la número 12. ¿Quién es el menos 1? A ver, de una vez. ¿Quién es el menos 1? A. A o B. No, B, B, B. Claro, B, porque aquí me está mandando el X. El X está en B. Entonces aquí sería menos... Ay, puse A, cabezona, yo también. Aquí sería el B y luego sería A. Aquí vamos a borrar B sería A. Menos 1 es B. Y por consiguiente, el 3 está en Y. A. Y sería A, ¿no? Aquí vamos a corregir, estoy corrigiendo. Ahí sería A. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Lo mismo, aquí. ¿Quién sería el C? 4, porque el C está en la X. 4. Y el D, obviamente, es menos 6. Menos 6, ¿ya? Menos 6. Ya te piden hallar A más B más C más D. A vale 3. 3, menos 1. 3, ¿qué más? Menos 1. Menos 1. Más 4, menos 6. Más 4, menos 6. Menos 6. Son solo en grande. Listo. ¿Qué voy a hacer ahí? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué hago? Agrupar las menos. Agrupar los menos. Muy bien. Agrupo los menos. Agrupo los menos. Y agrupo los más. Y agrupo los más. Muy bien. Agrupo los negativos. Y agrupo los menos. Sale cero. Sale cero. Sale cero. Vengo. Agrupo. Agrupo. Sale cero. Sale cero. Sale cero, mi francia. Claro, sale cero. Es igual a 7 menos 7. Y este 7 menos 7 es igual a cero. Hasta ahí debes haber culminado ya todito. Hasta ahí ya tienes que haber culminado todo. Ahora. Completo. Ya está completo. Mis, ¿y ahora qué voy a hacer? Entramos ya a culminar esa ficha que está mal hecha. No sé qué ha pasado con usted que me ha hecho cualquier cosa menos lo que yo he pedido. Como si no hubiese estado en clase y me sorprende. Me sorprende mucho. Vamos a ver aquí la ficha. Voy a compartirla. ¿Ya la logras ver? Sí, mis. ¿Ya? Sí, ¿no? Te dicen aquí. Recuerda que el primero voy a colocar colores. Si no, yo no sé qué sucede con ustedes que me hacen todo volteado. El primero es X. Aquí. Todo. Y todavía te he puesto con los más. Ni siquiera para que te confundas. Ahí está. El segundo son las Y. Me dice, ubique el punto. Voy a ubicar el punto. ¿Qué punto voy a ubicar? Vamos a ver aquí. Un ratito para poder. Ahora sí. Si no, no podía hacer. Voy a ubicar el puntito. ¿Qué puntito voy a ubicar? ¿Qué punto voy a ubicar? A ver, ¿qué cosa fue lo que hice? Ah, oculté los, las pestañas. Ya. Vamos a ver. Un puntito. Ya. Vamos a ubicar un puntito. Me piden ahí. Me piden siete y tres. Siete, ¿dónde estará? En el X. Porque he dicho que el primero es el X. Me voy al siete. Aquí está el siete. Ahora, ¿hasta dónde voy a subir? Hasta el tres. Hasta el tres. Aquí tiene que ir mi puntito. El punto. Ahí tiene que ir mi punto. Ahí. Entonces, por favor. No sé qué cosa me has estado dibujando que no es lo que yo he pedido. Luego dice. Nuevamente. Seis. Seis. Los dos son positivos. Si los dos son positivos, ¿qué voy a hacer? Voy al seis positivo del X. Y voy al seis positivo del Y. Aquí. Ahí nuevamente ubico mi puntito. Ya tengo mi segundo puntito. Todavía no le he puesto nombre. El tercer puntito. Siete y nueve. El siete responde a la X. El siete es la X. Voy a la X y busco el siete. Voy a la X y busco el siete. Aquí está. ¿Y subo hasta qué número? El nueve. Hasta el nueve. Muy bien. Hasta el nueve. Ahí está mi siguiente puntito. ¿Estás haciéndolo conmigo? No, no sé qué me estás mirando. Aquí está que me mire y que me mira. El siguiente es el ocho. El ocho es el X. Ah, ya. Muy bien. Es el X. Voy al ocho. Aquí está. X, el ocho. ¿Hasta dónde voy a subir? Seis. Hasta el seis. Mi, yo ya lo hice. Muy bien. Si ya lo hiciste. Listo. Ahí están mis puntitos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los voy a unir porque me dice que forme el rombo. Voy a unir. Ellos lo uno aquí y aquí. Voy a unirlo. Mi, yo me olvidé de unirlo. No te preocupes. Hazlo en este momento. Nuevamente. Ahí está. Muy bien. Nuevamente. Otra línea. Eso es lo que tienes que hacer. Y por último, la última línea. Ahora, una vez ubicado, le pongo nombre. ¿Qué nombre dice que le tengo que poner? Lombo. A, B, C. A, B, C, D. Como que rombo. Nombre, nombre de la letra. Ya le colocas ahí. A, B, C, D. ¿Qué es lo que ponemos en el 66? ¿Le ponemos B? Claro, 66 es B. Aquí, el primerito que pusimos era A. A. Ahí está. El de la izquierda es B. Voy a hacerlo más chiquito para que se vea mejor. El de aquí. El de aquí es 86, que es el D. 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 Aquí está B. Y arriba C. Y arriba C. Eso es lo que tienes que hacer. Triángulo. Ah, aquí hay con negativo. Triángulo. En el triángulo dice 3 y 6. Los dos son positivos. El primero es X. Y el segundo es Y. Ah, me voy al 3. Dice que yo tengo que colocar mi puntito en el 3. Con el 6. Voy al X3. Subo hasta el 6. Y ahí, o coloco mi puntito. F. F es menos 1. ¿Dónde va a ir el menos 1? En el cuadrante 2. Claro, si estoy primero trabajando en la X, aquí está el menos 1. ¿Menos 1 quién? ¿Quién? Más 9. Más 9. Subo hasta el 9. Aquí va el siguiente puntito. Ya se empezó a colgar otra vez. Ya está. Listo. Ahí está el segundo puntito. Tercer puntito, ¿qué dice? Menos 5 más 6. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5, ¿quién es? X. El primero siempre es el X. Menos 5 y subo hasta dónde? Más 6. Hasta el 6. Aquí. Listo. Ahora, ¿qué hago? Voy a unir. Unir. Voy a unir uno los puntos. Unir. Unir. Ya este lo voy a poner rojo. Ahí está. Mis, no sale. Me han hecho cualquier cosa, menos lo que he pedido. Tan difíciles. Es que si estuviesen atentos, rapidito sale. Pero como están haciendo otra cosa. No, como están haciendo otra cosa, ni siquiera lo han hecho. Lo que es peor. 13, ese se lee. Aquí tengo 1, 9, F. Y el otro G. Y este G. Ya está. Utilizo otro color. Me pide, ¿para quién? Para el cuadrado y para el pentágono. ¿Ya? ¿Ya lo hiciste para avanzar? Jimena, no te veo. Sí, el triángulo ya lo hice hace rato. Solo lo que no me sale es el pentágono. Y ahorita vamos a hacerlo. Yo ya lo hice el pentágono, pero no sé si está mal. Vamos a ver, ahorita lo voy a hacer. Quiero avanzar porque cuando utilizo las líneas de aquí, del formato, perdón, las letras, todo se va a mover. Las letras se va a mover, las líneas se va a mantener. ¿Ya ves? Las letras son las que se mueven. Ya, bueno, avanzamos hasta aquí. Voy a borrar aquí. A ver, vamos a ver el pentágono. Voy a tener que abrir la ficha del pentágono. ¿Dónde está? Por aquí. A ver, en el pentágono. Ya como voy a bajar, voy a hacer el pentágono que no te sale. El pentágono. ¿Qué te dice el pentágono? El pentágono te dice primero. Tres. Más tres y más dos. Más tres y más dos. ¿Qué voy a hacer entonces? Más tres y más dos. Más tres. ¿Quién es? ¿El X o el Y? X. El X. Entonces, aquí voy a ubicar... Tres. Más dos, aquí. Ahí está. Luego te dice... Más siete menos uno. ¿Quién es el X? Siete. Siete. Aquí está el siete. Luego me dice menos uno. O sea, voy a bajar un cuadradito. Ahí está. Menos uno. Luego me dice cinco positivo. Más cinco. Y menos cinco. El puntito. El puntito. Claro, el puntito. Primero es cinco y luego bajo al menos cinco. Aquí. Luego me dice más uno menos cinco. Más uno aquí. Más uno. Está en el X. Primero es la X. Menos cinco hacia abajo. Aquí. Aquí. Y por último me dice menos uno menos uno. Menos uno ¿Quién es? El X. Y el siguiente menos uno. Y. Y. Y ya tengo mi pentágono. Solo lo unimos. Ahora lo que tengo que hacer es unir. Voy a utilizar otro color. Verde. Muy flaquito. Creo que es este verde. Mejor morado. No, está bien verde. Más bonito. Ya está. Ahí está. Para que se vea. Tan difícil era. Cuidado. Hay un micrófono por ahí. Y lo único que tengo que hacer es unir. Ya está. al pentágono. Y lo único que falta, ¿qué cosa es? Ponerle las letras. Ponerle las letras. Vamos a ponerle las letras. El primer punto que ubiqué es L, ¿no? 3, 2. Aquí creo que es 3, 2. Si me sueldo es L, el de ahí es M, el de abajo es N, el de abajo es N, el de abajo es N, y el último es O. Gracias. ¿Qué nos falta ya? El cuadrado. El cuadrado, Miss. El cuadrado. El cuadrado. Ahora falta que lo dejo ahorita de que hagas el cuadrado y me haces todo volteado. Me haces todo volteando. Me haces todo volteando. Me haces todo volteando. Yo ya hice el cuadrado. Los que ya terminaron me van enviando. Y yo ya la envié. Ya, los que ya me enviaron no hay problema, ¿ya? Lo que no está mal, ¿lo mandamos? Claro que lo tienes que corregir. Obviamente que lo tienes que corregir. No, me mandarlo a usted. Claro, tienes que mandarlo. ¿Cómo sé que lo has corregido? El cuadrado, ¿qué dice? Menos ocho, dos. Menos ocho en el X. Bajamos al dos. Aquí. Después es menos cuatro, menos dos. Después. Menos ocho, menos seis. Menos ocho, menos seis. Hasta aquí. Y el otro es menos cuatro, menos seis. Luego, unimos. Ya, ahí está. Y le pones las letras. Listo, ahora sí voy a hacer mi toma de captura. Fichas. De una vez, tengo un minuto. Fichas. ¡Rapidito la ficha! Pero ya terminé y nada. No sé qué les voy a hacer. Todos con su ficha en la mano. No veo la ficha, Franco. No veo la ficha, Sebastián. Hazme la toma, por favor, este Jafit. Te lo voy a agradecer bastante. Listo. Y aquí terminamos. Regresamos para el razonamiento matemático. ¿Es en la otra hora? Sí, en la siguiente hora, porque ya nos queda menos de un minutito. Te vemos. Chau, mis. Nos vemos en la siguiente. Chau, mis. Hola. Gracias.